¡Ahhh! ¡Qué frío, qué lluvia! ¡Perdone, buenas! ¿Cómo están? Muy bien, ¿estás? Mucho gusto, yo me llamo Rafa Sigler y ando dando el rol. Oye, qué bonito encenada, pero ¿qué pasó con el sol? Pues, si lo encuentras para usted. Ahora sí que el que lo encuentre se lo queda. Pero qué sabroso, gracias, qué bonito encenada, qué bonita la gente de encenada y qué bonita la comida. ¿Cuál es tu rollo favorito? Crudos roll. Crudos roll. Oye, ¿y el tuyo? ¿Es tu primera vez? ¿Has venido antes? Es tu primera vez. ¿Y cuál es el que pediste? Es un coco roll. ¿Qué tiene el coco roll? Tiene aguacate, camarón y marlin. ¿Y tú cuál estás comiendo, mi hermano? Sí, se llama Único Roll. Único Roll. Así es. Tú eres el único que va a dar el rol, pero con dos bellezas, mi hermano. ¿Sabes qué? Tú eres mi Hugo. Hola. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por recibirme en Susy Fusión. Ando buscando a tu marido. Este, la cocina. Sí, es que me dio una feriecilla. Oye, no, pero dicen que Armando es el efectivo de los rollos, ¿sí? Sí, la verdad sí. Cuando te conoció, ¿te tiró buen rollo? Bastante buen rollo. Hola, Armando. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Pues aquí, mira. Qué buena onda. Oye, gracias por recibirnos en Sushi Fusión. No, no, aquí estamos para servirles. Qué buena onda. Oye, que nos vas a preparar unos rollos únicos que usted solamente nos hace. Claro que sí. Vamos a prepararles el crudo roll, el marlin roll. Órale. A ver, ¿cuál es el primero que me vas a preparar? Vamos a preparar primero el marlin. El marlin roll. Ok, ¿qué lleva? Primero el arrocito. Este es el alga. Ajá. Como quien dice, esta es la base. La base, ok. La base de la cama de arroz. Esto es queso crema. Queso crema por encima. Ajá. Surimi Neptuno. De calidad. Que ya lo tienes preparado. Mira, aquí lo tenemos. Y tú lo compras en trozo. ¿Lo utilizas más en trozo? Yo lo utilizo más en trozo. En trozo. Porque queda mucho mejor, más molido. Nosotros lo molemos. Perfecto. ¿Y le pones algún tipo de mayonesilla o algo? No, al natural. Al natural. Ah, qué padre. Para no alterar el sabor del sushi y del surimi, ¿no? Así es. Este es el surimi, es el queso. Ajá. Son los camarones. ¿Esto es camarón tempura? Camarón tempura. A ver, ¿puedo probar uno, mi hermano? Claro que sí. A ver, con tu mano, para que no meta yo la mano ahí, ok. Amorocito, ¿esto es con el capellito tempura japonés? Puro camarones sinaloense. Puro sinaloense. Puro sinaloense. Pura calidad. Por Dios que borracho vengo. No, esa es otra. Esa es la plana. Así es. Ese viene siendo el rollo. El rollo, ok. Ese es el marlin. Va forrado de marlin ahumado. Ahí está, marlin ahumado. Marlin ahumado en España. Es muy de la región de Ensenada, ¿no? Así es. Ajá. Así es. Aquí manejamos el marlin. Ajá. Lo que viene siendo de la casa, el marlin, el atún, el pulpo. A mí me late que con atún no sería lo mismo, ¿no? No tendría ese sellito mexicano sinaloense. Pues, le sabe mejor con marlin. Con marlin. Con marlin. Perfecto. Ahora, ¿esto qué es, mi hermano? Esto lo forramos de marlin. Esto es queso Monterrey. ¿Queso Monterrey? Así es. Fíjate. No, este sí es un rollo único, ¿no? Así es. Porque yo he visto de todos los rollos, pero este... A ver. Ahora lo flameas. Ahora lo vamos a flamear. Ok. Esto es para derretir el quesillo. Así es. Pero el centro se mantiene todavía fresquito, frillito. Fresco, intacto. Ok. Ah, qué chulada. Se gratine un poquito más el quesito. Y tiene que quedar doradito el queso de arriba. Tiene que quedar un poquito doradito. Ok. Es muy importante tener buen surimi cuando preparas esto. Así es. Así es. ¿Por qué? Se trabaja mejor con el surimi Neptuno. Ajá. Es de más calidad. Y sabe totalmente diferente a todos los demás. Sabe, ¿no? Así es. Porque a veces lo que pasa es que de repente, pues, está como de adorno y no te sabe, pero el surimi Neptuno tiene un sabor que le da una cosilla increíble, ¿no? El toquecito, el toquecito. Sabe más diferente. Ajá. Mucho más diferente a todos los demás surimis. Ok. ¿Esto que pones aquí, abajito, qué es? Ese es el spicy y es aderezo de cilantro. Nosotros le pusimos el toquecito con zanahoria. Perfecto. A ver qué tal. Ok. Y la anguila, que también es elaborada por nosotros. ¿Esta es salsita de anguila? Así es. ¿Y la preparan ustedes? Así es. No, pues yo le voy a dar un llegue. Si tú no tienes inconveniente, ¿qué más le falta? Nomás el poquito del toquecito. El ajonjolí. Ay, mamá. Aquí tienes. Vamos a probarlo. Mira, aquí está la salsita. Ah, a éste le podemos dar un lleguecito así. ¿Qué tal, Rafa? Ahora sí que es una fusión de sabores. Así es. El queso. El marlin armado. Marlin. Cholada. Camaroncito rico. El camaroncito, es cierto. El camarón tempura. El surini. Y luego, estos salsitos. Muy afortunados, mi amado. Qué cosa. Hoy, Armandius, muchísimas gracias por recibirnos en Sushi Fusion. Esta es su casa. No, la verdad, hay tres locaciones aquí en Ensenada. Así es. ¿En dónde están? Tenemos un Sushi Fusion, el que está por la calle 11. Ajá. Se quita de Walmart. Ok. Es calle Matamoros, esquina con Reforma. Ok. Y esa es la carreta. Y esa es la carreta. Ok. Tenemos aquí lo que viene siendo calle Diamante, calle Cuarta. Ok. ¿Que es donde estamos ahorita? Así es. Es Plaza Hidalgo, en la colonia Hidalgo. Órale. Y tenemos uno nuevo que tenemos apenas en un mes de haberlo inaugurado. Estamos en el Región Gastronómico. Ajá. Ok. Ahí es. Pues te lo agradezco muchísimo, mi hermano. La verdad, un placer haberte conocido. Dios te bendiga. Y qué bueno que gente como tú se atreven a hacer este tipo de cosas, porque simplemente mejoran lo que ya está bueno, ¿no? Así es. En este caso, el sushi. Así es. ¿Verdad? Gracias, mi hermano. La moda. Exacto. Gracias por recibirnos. No, no, aquí está en tu casa. Ya sabemos. Sushi Fusión, aquí en Ensenagua, California. El mejor. Oye, el olorcito que tiene huele totalmente a un ceviche. A un ceviche. Esa ceviche. Es entre el coctel de camarón con ceviche y luego se lo pones arriba el sushi. Así es. ¿Sabes quién? Mañana voy a venir a comprobar si realmente quita la cruz. Quita la cruz. La cruz. La pizza con ceviche. tenía una gran ropa. Gracias por ver el video.